Rocita, ¿cómo están? Ahorita ando caminando en la Colonia María del Carmen, aquí en la Ciudad de México. Me encuentro en la pura esquina de Irolo y Andorra. Y pues me quedé a ver con mi compas, aquí el de Stage One, que me invitó a comer en un lugar muy bueno, que dice que es un lugar temático de unos magos muy interesantes. Me dice que él va a pagar la cuenta, entonces acepté. Y pues vamos a caerle, a ver si ya llegó el cabrón, porque es medio impuncual. Ahí está el morro, mira. ¡Velo, velo, velo! Tengo hambre, tengo c***o, chavo, ¿cómo andas? Pues... ¿Qué rollo, güey? Es que este es un concepto diferente, entonces yo sé que has ido a diferentes lugares, sushi, tortas, tamales, etcétera, etcétera, pero esto es algo diferente. Más un poquito de miedo, güey. Estaba dolero, te va a gustar, güey. Es que es medio freaky este cabrón, güey. Te va a gustar, es un concepto más cinematográfico, más mágico, entonces vamos a entrar. ¿Estás listo? Pues cierro, ya es que yo le entro todo, no le saco. ¡Qué bueno que entras de todo! Digo, pero a la comida me refiero, ¿no? Ah, sí, sí, claro, por eso, por eso, la comida, por eso. Güey, estás de capítulo familiar. Estás solito, talburea, ya. Vamos a entrar, vamos a entrar. Ay, madre, si hay una música de una película conocida. Esta música hasta cualquiera le da miedo entrar aquí. Pues, ¿cómo ves, cómo ves, cómo ves? ¿Es diferente a lo que estás acostumbrado? Pues sí, un poquito. Pero está padre, ¿no? Está muy temático esto, sí, sí. Obviamente, pero temática, ¿de qué crees? Pues ya, obviamente de un mago ahí, de un morrito con una varita. Un morrito con una vara, no, bueno. De Harry Potter, pues ya vi todo el cotorreo aquí del morro. Para recibir, acá bien padre. Bueno, pues ahora es momento de que platiquemos, ¿ok? Pero espera, yo sé que a la gente le causa cáncer mi cara, pero no respiro. Póntela, por favor, otra vez, porque me está lastimando la vista. De mi belleza. Y cierre. Pero a ver, a ver, te voy a explicar un poquito, ¿no? Porque o sea, ya entraste, ya viste y tú estás con cara de... Sí, me trajiste un lugar muy raro. Esa es la cosa, es un lugar único, es un lugar que no es como todas las demás franquicias. O sea, esto es algo diferente con temática de Harry Potter. Sí, está muy buena la temática. No está padre, de hecho, incluso a las paredes. Allá tenemos el bastón del papá de Draco Malfoy. Harry Potter fue una novela, o que escribió una señora que tuvo una vida... Fue una vida muy... Traumática. Sí, 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 la verdad, tuvo una vida muy fuerte. O sea, sí le pasaron varias cosas muy feas. Y a fin de cuentas, la manera de desahogarse fue escribiendo libros. Y en este caso creó el universo... Sí, se proyectó con el libro. Exactamente. Creó el universo de Harry Potter. La garganta seca, ya llegó. Ah, mira, mira este vato. Ay, cabrón, hasta... ¿Huelo de licorio? Hasta humito trae. Qué loco. Mira. Ay, huele muy rico, huele muy rico. Bien. Bien. Sí, nada más. ¿Y está? Sabía muy rico esto, huele. Tomando humos. Es literal como una salsa maracuyá con el mango maracuyá. Sí. Pero con una efervescencia, huele. A ver. Te estaban enamorar. Oye, no, oye. Oye, güey. ¿Tú y tus jueguitos ahí abajo no te doy hambre? Sí, obviamente, ya me suena el miedo de... Ya no, mira, ya viene la comida. Eres mago. Uh, buen amor. El miedo de Fénix. Ay, güey. Ay, sí se ve bonito, ¿eh? Sí, sí, bastante, bastante bien. Creo que sí me cayó la boca este vato porque eso no lo he visto en ningún lado. Tiene jamón serrano ahí en una pierna, huele. Y tú, el wrap que tienes ahí, que sí parece literal una de Fénix, ¿no? ¿O qué parece? Habla. Pues, es que, güey, probé esta cosa. No sé qué es, pero pica mucho. No, pruébala. Es una salsa, güey. Sí, es que ahorita... Hasta me arreó la garganta. Me daba nervo. Ah, no, güey. No, yo comiéndomelo como si fuera aderezo. ¿Qué tal, güey? Bueno, en lo que te desharta, esto se lo voy a probar en el panini. Vamos a ponerle tantita a esta. No sé si sea el hechizo que me hicieron, pero... Esto está buenísimo, güey. Desde que lo muerdes, güey, se sienten todos los sabores presentes. El queso manchego tiene matequilla, el pan. Y luego el jamón serrano con el tomatito ahí y tiene una mermelada aquí. Bien, güey. Le van a dar una textura crocante ahí. Bueno, la mermelada del panini está muy rico. No es el clásico panini, nomás con el pan, que te lo hacen un sándwich ahí, un emparedado. Le ponen queso arriba, que es un queso manchego. Y lo meten a la salamandra, que se gratine y mira, se hace tostadito. Y el pan de marroco con mantequilla, pues, queso, mantequilla y pan, pues ya. No hay más. Y luego mezclan aquí un poquito de mermelada, mira. Mantequilla con mermelada. Pues es la combinación perfecta, ¿no? Ya está tu micha, ahora mi micha vamos a cambiar. Dame la micha. Hay que probar de todo. Exacto. Porque ese taquito se ve muy rico. Yo no soy sacatón como tú. Tú se le vas a echar bien. Yo le voy a echar toda la salsa, mire. No, güey, no. Porque el saquiel, la neta yo no sé cómo se quiere enamorar. No, manch, estás loco. Si le sacas al bulto. No, yo con eso me muero, me muero con eso. El último capítulo. El último capítulo. Aquí podemos ver las últimas tomas de las cuales se tomaron del año. Después de haber mordido... Esta tortilla era bella. Murió de diarrea. Le pusieron un corcho. Le pusieron un corcho y explotó. El nido de ave fénix. Está muy bueno, me gustó muchísimo. Pero me gustó más tu platillo. Como que fue mi favorito. El panini, ¿no? El panini Big Ben. Sí, bien. Este fue como que el que me enamoró. Tengo que venir por más de fin. Muy rico, la verdad. Súper recomendable ese panini. Yo también voy a venir a probar otro. Se pueden traer una morrita aquí para quedar bien con el panini. Obvio. Ahí está la máquina que los enamora. Le dan una poción mágica ahí. Con un toloache o algo ahí. Con un toloache. Ya. Salen gloriosos de aquí. Bueno, nada. Muchísimas gracias, eh. La verdad está muy rico aquí. Gracias por venir. Los esperamos en la mesión de los Tres Magos. Estamos en Andorra 16. Andorra 16. Gracias a mi amigo Zaquiel que me invitó, la verdad. Súper recomendación. Muy rico. Gracias por invitarme aquí a un lugar muy temático, muy interesante. Y pues no se pierdan el viernes en la sección de Stage 1. Tenemos un reto muy interesante ahí con Zaquiel. Un poco medio freaky. Ah, está bueno. Vamos a probar unos sabores muy interesantes ahí, ¿no? Oye, la verdad unos precios muy accesibles. Y es un restaurante para toda la familia. Pueden venir los niños, las niñas. La verdad es súper recomendable aquí el mesón de los Tres Magos. Saluditos a cualquier persona que le viste la mano. Así es. Y pues ya nomás falta que me vives aquí al Pague porque él me invitó. Y pues no sé qué opinas tú. Pues, ¡Oresto, un momento! ¡Suscríbete al canal!